Y hace una semana me quites los implantes. Y ahora están aquí. Sincerándose abiertamente en frente de todos sus fanáticos y seguidores en TikTok, Romina Marcos, la hija de Niurka, habló de un tema un tanto preocupante. Romina quiso platicar acerca del procedimiento que llevó a cabo hace algunas semanas, diciendo abiertamente que ella se había retirado los implantes de seno que se había puesto desde hace muchos años. Ella explicó brevemente por qué lo hizo. Normalmente cuando una persona decide hacerse este tipo de intervenciones estéticas, es para verse mejor y sentirse bien. Tener ese cuerpo escultural que tanto habías estado deseando. Pero las cosas parece que no siempre salen como uno quiere. Romina platicó que decidió quitarse sus implantes debido a varias razones. Y aprovechando este mensaje, quiso darle a conocer a sus fanáticos qué es lo que puede pasar. Si uno tiene en mente o está decidido ponerse implantes, un tema que habla de los efectos secundarios de esta intervención. Algo que las celebridades cada vez más y más están dando a conocer. No era necesario, yo tenía boobies. Solo que estaban muy caídas para mi gusto y quería levantarlas. Romina nos quiso platicar un poquito de su historia, diciendo que con tan solo 20 años, ella superó las boobies. La razón, ella llegó a pensar que tenía el pecho algo caído. Porque sí, ella tenía el gusto proporcional a sus medidas. Pero ella sintió que con este aumento, ella podría verse mejor. Ahora, después de 5 años, ella considera que el quitárselos fue la mejor decisión que pudo haber tomado en la vida. Debido al peso extra que estaba cargando su cuerpo, constantemente padecía de malestares en la espalda y en el cuello. Ella habló de malestares insoportables en el área del pecho, cuando su periodo estaba por llegar. Asimismo, detalló que tuvo otros síntomas, como malestares de cabeza y malestares emocionales. Yo sé que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo responde diferente, pero el mío ya me pedía a gritos que estos estuvieran aquí afuera. Sumado a todo esto, detalló que el procedimiento que se llevó a cabo hace 5 años, se lo hicieron mal. Aún así, dijo que no estaba nada arrepentida de quitárselos, recordando a sus seguidores que si quieren hacerse este procedimiento, deben de tomar en cuenta que se cumple el único propósito, de que uno se sienta mejor consigo mismo. Entonces, en el caso de que tú al ponerte los implantes de bubis te sientes mal y tu salud se ve perjudicada, esto no está cumpliendo con su propósito. De igual manera, tenemos que hacer mención que cada caso es diferente, el cuerpo de cada uno de nosotros es total y completamente único. Además de que me las pusieron mal, una estaba arriba del músculo y otra abajo. Romina no es la primera celebridad que alza la voz y habla de los efectos secundarios de esta intervención. Hace algún tiempo, Michelle Renaud también hizo público que se retiraría los implantes de bubis. Ella incluso hizo un video explicando todo el proceso, hablando de los efectos negativos que ella personalmente experimentó, los cuales son sumamente similares a los de Romina. La diferencia cuál fue, Michelle Renaud tenía con estos implantes casi 10 años. Ella lo hizo debido a que recibió información sobre Breast Implant Illness o la enfermedad de implantes de seno. Este es el nombre médico que se le ha dado a los efectos secundarios de los implantes de las personas quienes lo han padecido. Si tú te vas a poner implantes, ten en cuenta que esto te tiene que hacer sentir mejor. Si eso no es lo que está pasando y te sientes como yo me sentía, no está bien. Con este tipo de videos, lo que menos queremos decirte es no te operes, no te pongas bubis. Al contrario, solamente es para informar qué es lo que probablemente te pueda pasar. Como ya te lo mencionamos, cada cuerpo es diferente. Hay muchas personas que no pueden sentir absolutamente nada, hablando de efectos secundarios, mientras que a otras el efecto es inmediato. No solamente están padeciendo en la recuperación, sino que tiempo después, su salud se ha visto muy perjudicada. ¿Para qué son las cirugías estéticas? Para hacerte sentir mejor, para verte más guapa, que tú te sientas bien contigo misma o contigo mismo. Si esta cirugía está haciendo que te sientas aún más mal, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene tener una nariz muy bonita y respingada, si ni siquiera puedes respirar bien? ¿Qué caso tiene tener unas bubis enormes, como las de Sabrina, cuando tienes tantos malestares? Con mucho orgullo te podemos decir que es mejor vivir siendo plana, pero feliz. Si te ha pasado algo similar o conoces a alguien, etiquétalo aquí abajo y déjame tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.